... Ahí vieron ustedes que estamos ya sobre los 10 minutos y fracción de la primera parte de juego. Peñarol de Montevideo, Uruguay, cero, Deportivo Cali, cero. Eliminatoria de la Copa. Ahí está un avance que Sape perfecto atrapa saliendo a su área chica cuando penetraba Morena peligrosamente. Avanzando Cruz por esa punta derecha, pero hay una severa marca de Castro de Colombia, el pecoso Castro. Ahí está muy bien, vieron a Montúfar en un rechazo, comienza a recargar juego el equipo de Peñarol. Hay una infracción que está marcando ya Pagano y hay una ligera discusión, hay mucho manoseo. Esto sucede exactamente a los 12 minutos de la etapa inicial. Amontonamiento de hombres cerca al área grande del equipo del Deportivo Cali. Ahí está Pedrito Sape. Muy bien está marcando el Deportivo Cali, que son los hombres de casacas blancas y pantalón oscuro. Ese pantalón es verde. Cruz. Muy bien la defensa del Cali, muy bien cerrada atrás. Hombre de estatura, porque Landucci se retrasaba. Otero, Miguel Escobar. Toda la gente de estatura atrás, Montúfar, que cerraban el paso a las intenciones de Peñarol de llegar por arriba al gol. Cruz nuevamente en el segundo tiro de esquina. Hay un cabezazo. Perfecto, pegó en el travesaño de Maneiro. Volvemos nuevamente al estadio Centenario de Montevideo. Partido Peñarol y Deportivo Cali, Copa Libertadores de América. Hay infracción. Favar le va a cobrar Sorgés sobre la tribuna América, o sea, tribuna de preferencia. Analizando aquí, por ejemplo, el Campín y el Pascual Guerrero. Hay un tiro de Morena, se va por encima, espectacular, del arco de Pedro Sape. Hay reclamación. Ahí vieron ustedes que estamos ya sobre los 10 minutos y fracción de la primera parte de juego. Peñarol de Montevideo, Uruguay, cero, Deportivo Cali, cero. Eliminatoria de la Copa. Ahí está un avance que Sape, perfecto, atrapa saliendo a su área chica cuando penetraba Morena peligrosamente. Avanzando Cruz por esa punta derecha, pero hay una severa marca de Castro de Colombia, el tecoso Castro. Ahí está muy bien, vieron a Montúfar en un rechazo, comienza a recargar juego el equipo de Peñarol. Hay una infracción que está marcando ya Pagano y hay una ligera discusión, hay mucho manoseo. Esto sucede exactamente a los 12 minutos de la etapa inicial. Amontonamiento de hombres cerca al área grande del equipo del Deportivo Cali. Ahí está Pedrito Sape. Muy bien está marcando el Deportivo Cali, que son los hombres de casacas blancas y pantalón oscuro. Ese pantalón es verde. Cruz. Muy bien, muy bien la defensa del Cali, muy bien cerrada atrás. Hombre de estatura, porque Landucci se retrasaba. Otero, Miguel Escobar. Toda la gente de estatura atrás, Montúfar, que cerraban el paso a las intenciones de Peñarol de llegar por arriba al gol. Cruz nuevamente en el segundo tiro de esquina. Hay un cabezazo perfecto, pegó en el travesaño de Maneiro. Volvemos nuevamente al estadio Centenario de Montevideo. Partido Peñarol y Deportivo Cali, Copa Libertadores de América. Hay infracción, Fabral le va a cobrar Sorgés sobre la tribuna América, o sea, tribuna de preferencia. Analizando aquí, por ejemplo, el Campín y el Pascual Guerrero. Hay un tiro de Morena, se va por encima, espectacular, del arco de Pedro Sape. Hay reclamación. Benítez. Interpone la pierna ya a Unanue. Recoge rápidamente Maneiro, mitad de la cancha, ya en territorio del Deportivo Cali. Maneiro, rechaza bien allí Otero, Benítez, Escota, medio campo, bola alargada muy bien para Ángel María Torres. Comienza a bordear el área Ángel María. Ojo a la jugada, aquí viene el gol. El centro, Benítez se levanta y gol. Exactamente en el minuto 21. Linda levantada de Benítez, perfecto el centro de Ángel María Torres. Y esto sucede en el minuto 21, tiempo inicial. 21 minutos, escapada de Torres por el centro, se va, se abre a la punta derecha, llega a la última línea, espera la aparición de Benítez, envía el centro por arriba, aparece Benítez, frentazo hacia abajo y abre el marcador cuando aparentemente, teóricamente, el dominio era de Peñarol que iba más a la ofensiva, pero con desorden. Pablo, este es evidente que nuestro relato parcial, no mencionemos casi a Morena ni tampoco a Montúfar, porque los hombres están haciendo su partido aparte. Sí, muy cierto. Y Montúfar lo anuló por completo. Montúfar lleva el número 4, ven, ahí está Montúfar, ya desapareció momentáneamente de la pantalla. Ahí vuelve Montúfar, que es el número 4 cuando caía anteriormente otro hombre, Miguel Escobar del Cali. No, eso. Y mucha atención, estamos ya en 22 minutos de la etapa complementaria. El Deportivo Cali jugando con 10 hombres. Vamos a ver qué nace de esta acción de falta en el medio campo de Peñarol. Peñarol atrás comienza a acomodarse cuando el hombre de Colombia está bastante, da muestra de que está bastante resentido. El Anducci. El Anducci, evidentemente. Lentamente se reincorpora ya a Ángel Anducci. Da ánimos allá por un costado Alberto de Jesús Benítez. Se devolvió esa pelota a Pedro Sape distante. Allí el público, lógicamente, que silbó. Es normal en todas las canchas del mundo. Pedro Sape iniciará seguramente la gestación de una importante jugada. Aprecienlo ustedes. Ojo a sus pantallas. Benítez. Diego Umaña. Ahí se va Torres. Ángel María Torres. Esquiva. Avanza. Tira. Gol. Perfecto. Una acción individual formidable que inició atrás Pedro Sape. Formidable jugada. 2 a 0. Arriba se fue el equipo Deportivo Cali. Gol de Ángel María Torres. Minuto 23. Etapa complementaria. Derrotando a Cali a Peñalol en su propia cancha. Allá en la cancha llamada Sagrada del Centenario. Deportivo Cali 2. Gol de Benítez y Ángel María Torres. Mega Televisión. E Internacional de Televisión. Unión de la mejor programación. La gestación de una importante jugada. Aprecienla ustedes. Ojo a sus pantallas. Benítez. Diego Umaña. Ahí se va Torres. Ángel María Torres. Esquiva. Avanza. Tira. Gol. Perfecto. Una acción individual formidable que inició atrás Pedro Sape. Formidable jugada. Dos a cero. Arriba se fue el equipo Deportivo Cali. Gol de Ángel María Torres. Minuto 23. Etapa complementaria. Derrotando a Cali a Peñalol en su propia cancha. Allá en la cancha llamada Sagrada del Centenario. Deportivo Cali 2. Los goles de Benítez y Ángel María Torres. Mega Televisión. E Internacional de Televisión.